ustedes recordarán que el día 18 del mes pasado a través de muchos medios también nosotros lo compartimos en nuestras redes y en nuestros espacios se difundió un vídeo del grupo élite del cártel jalisco nueva generación que era dirigido a josé antonio yepes el marro en ese momento todavía no había sido capturado el marro en este vídeo le decían que guanajuato les pertenecía que el pleito era con él que no se metían ellos con gente inocente y al contrario lo acusaban de que él había dado muerte a gente inocente entre algunas de las cosas que le decían al marro se mencionaba que la gente ya no le tenía miedo porque ya se había dado cuenta lo puerco que era y que se le había acabado el poder y que había impuesto este poder a base del miedo era un vídeo un vídeo ustedes lo pueden buscar en nuestra página en ellos y nosotros está también en grillonautas punto mx con este título grupo élite del cártel jalisco nueva generación difunde nuevo vídeo dirigido al marro un vídeo con una producción bastante interesante no ya no es el clásico vídeo con un celular que graba a alguien no incluso en este hasta había tomas aéreas utilizaron algún dron para poder grabarlo bueno pues este vídeo tiene su segunda parte el día de hoy en este amenazaban al marro le decían que iban por él pues el día de hoy acaba de aparecer a través de diferentes medios un nuevo vídeo donde le dicen a la gente de guanajuato y a lópez obrador fíjense ustedes que se acabó la violencia en guanajuato el grupo élite del cártel jalisco da las gracias por la detención del marro y dicen que van a cumplir su palabra que ellos no van a extorsionar que ellos no van a dañar al pueblo como lo prometieron le aseguran en este vídeo a las familias a empresarios de guanajuato que podrán continuar con sus operaciones con la seguridad de que su estado ha sido liberado así como escucharon ustedes se les comunica que hoy el cártel jalisco nueva generación se compromete con ustedes pueblo de guanajuato al igual que con las autoridades a mantener el estado tranquilo y en paz hoy al igual que el pueblo de guanajuato nos complace saber la detención de jose antonio yepes alias el marro el mate inocentes respetaremos lo dicho que la guerra era contra el marro que sus días estaban contados y reiteramos lo dicho por parte del cártel jalisco nueva generación que dirige el señor mencho podrán vivir tranquilos y tener la seguridad de que mantendremos la paz y la seguridad esto es lo que le dicen en el vídeo a la gente de guanajuato pues como todos sabemos el marro fue capturado a principios de este mes en un operativo entre las fuerzas federales y las fuerzas del estado fue dado a conocer a través de los medios oficiales el primero en destacar esto fue el pues el que dicen que gobierna guanajuato diego sinué quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región laja bajío del estado de guanajuato también en sus redes sociales el secretario de seguridad ciudadana alfonso durazo montaño informaba sobre esta captura que venía un poquito en ese momento a recomponerle el pésimo trabajo que había realizado al frente de la secretaría que encabeza hoy en la madrugada decía durazo en una acción encabezada por el ejército mexicano y apoyada por la fiscalía general del estado de guanajuato fue detenido jose antonio n también conocido como el marro en este momento decía durazo se encuentra a disposición de la autoridad judicial local en este evento fue rescatado una persona secuestrada cubiertas las formalidades jurídicas será trasladado al ceferezo del altiplano para ponerlo a disposición del juez federal que dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustibles el gabinete de seguridad reconoce el gran apoyo del gobierno de guanajuato la fiscalía general del estado de guanajuato y la fiscalía general de la república y decíamos en ese momento que a los únicos que iba a beneficiar esto era a sus rivales los del cártel jalisco nueva generación que mantenían una guerra desde hace muchos meses y que habían convertido a guanajuato en el estado más violento del país en los últimos años en ese momento el día que fue capturado el marro habían asesinado en lo que iba del año hasta ese día a 2293 personas 13 personas al día en promedio bueno pues este nuevo vídeo del cártel jalisco confirma que los más contentos por esta captura definitivamente son ellos ahí se los dejo compas tengan mucho cuidado al ver este tipo de cosas esto no es para apoyar a ningún cártel que quede bien claro estas son cosas que la gente tiene que saber nosotros repudiamos completamente este tipo de situaciones nosotros ni le creíamos al marro ni le creemos al cártel jalisco y no apoyamos a uno o cualquiera o a otro a ninguno les dejo el vídeo escúchenlo y empresarios en general se les comunica que hoy cártel jalisco nueva generación se compromete con ustedes pueblo de guanajuato al igual que con las autoridades a mantener el estado tranquilo y en paz hoy al igual que el pueblo de guanajuato nos complace saber la detención de antonio jefe alias el marro el mata inocentes respetaremos lo dicho que la guerra era contra el marro que sus días estaban contados así como también reiteramos lo dicho por parte del cj ng quien dirige el señor mecho podrán vivir tranquilos y tener la seguridad de que mantendremos la paz y la tranquilidad porque nosotros como cártel no nos dedicamos al secuestro a las extorsiones ni al cobro de piso sabemos que si hay gente de esa banda de maito inocentes a los alrededores de cual pronto también caerán con lo que pudieran hacer mejor es correr el cj ng no permite que continúen con las cuerdas de ese marta inocente el pueblo de guanajuato tiene que vivir tranquilo esto se acabó no habrá pueblo de rodillas familia de jefe familia del marta inocentes y todos sus seguidores que lo apoyaron por parte del cj ng no habrá persecución ni habrá represalias contra la familia del marta inocente del marro siempre y cuando dejen de seguir los pasos que afectaron por años dejen de extorsionar y secuestrar y cobrar piso a familias y empresarios del estado de guanajuato la guerra era contra el marro mata inocentes y sus malas acciones de hacerlo dejen al pueblo tranquilo y no nos meteremos con nadie empresarios de guanajuato nosotros no nos haremos correr tenga la tranquilidad de mantenerse en este bello estado y aquellos que corrieron por temor pueden regresar con la tranquilidad de saber que su estado ha sido liberado de las malas acciones del cáncer social que afectaron al pueblo atentamente el cj ng grupo elite que afectaron al pueblo atentamente el cáncer social que afectaron al pueblo atentamente el